Mejor ustedes también como periodistas, como quienes estamos dentro del derecho. Son temas innovadores, son temas que van a servir realmente para que no solamente la juventud, sino quienes están inmersos dentro de las ciencias jurídicas puedan en realidad intrometerse y hablar precisamente de una seguridad jurídica. Pero cuando hablamos de la política penal, estamos hablando del derecho y la justicia, que son dos axiomas que no pueden en realidad, indisolubles dentro de un mundo jurídico. Pero ya será Marlon Chiriboga el que se permita hablar, estamos también aquí con la presencia, el vicealcalde de Catamayo, el presidente de la asamblea local ciudadana y el autor del libro, el doctor Marlon Chiriboga, quien se va a referir respecto de su obra que va a hacer su lanzamiento en Catamayo este viernes. Y queremos contar con la presencia del hoja y la propósito. Muchas gracias. Gracias, muy agradecido, muy complacido y muy agradecido con ustedes por hacer eco de este esfuerzo de muchos años, que es un esfuerzo que nace desde el cantón Catamayo, pero que va a abarcar todo el país y estoy muy seguro que muy pronto a nivel internacional. ¿Por qué todo el país y por qué a nivel internacional? Porque fue concebido este libro desde su inicio con ese pensamiento. Por eso es lo que tarda varios años, puesto que un libro que quiere abarcar estas características no solo puede ser de la noche a la mañana, sino que tiene que hacerse una investigación dogmática, jurídica, incluso de práctica, para poder aplicar esto en un libro. He tenido la suerte, la bendición de Dios, de que sea aceptado por la editorial jurídica más importante del país, estoy seguro que lo es, como es la Corporación de Estudios y Publicaciones. Y estoy a las órdenes para cualquier inquietud que ustedes deseen. El lanzamiento de la obra será este viernes 27 de abril en el auditorio de la ciudad municipal en el cantón Catamayo. Están todos cordialmente invitados. Además de ello, les manifiesto que será transmitido en vivo por las redes sociales Facebook, en donde ustedes pueden hacer un seguimiento en caso de no poder asistir. Se lo trabaja con mucha humildad, pero al mismo tiempo con mucha grandeza. Es decir, el hecho de hacer un trabajo humilde no significa que se debe hacer un trabajo que no esté a las expectativas del avance nacional e internacional. Humilde en el aspecto de ponerlo a debate y aceptar críticas de buen corazón y de corazones amas. Pero activo en el aspecto de que el mismo sí abarca bastante interés en la comunidad nacional e internacional. Estoy seguro que sí. ¿Cuándo salió la venta del libro y el precio que tenga? El libro ya está a la venta a nivel nacional. La Corporación de Estudios y Publicaciones tiene aproximadamente 80 librerías políticas en todo el país. En la página www.c.org.es, ahí se puede uno verificar en qué provincia se encuentra y dónde se la puede encontrar. Hemos entendido que un distribuidor de la corporación, aquí es el licenciado Vicente Granta, del comisariato del estudiante, él ha distribuido por más de 30 años obras jurídicas y creo que él trabaja con la corporación. El precio es muy módico, de 20 dólares. Considero que es muy accesible, puesto que el libro no solo está orientado a la corporación de derecho. Para mí sería muy interesante que una universidad comience a tomar estos conceptos para que puedan ser transmitidos como materia de estudio, debido a que la universidad se está quedando con temas rezagados, la universidad no está tratando ni los tiene como materia política criminal, la criminología, la filosofía penal. Y no es posible que la criminalidad, que el delito avance y no avance el conocimiento. ¿Cuál es el contenido que tiene el libro ya de todos? El libro está compuesto por ocho capítulos. Un capítulo de filosofía penal, otro de criminología, derecho penal, derecho a procesar penal, donde analizamos los principios que sujetan a la Fiscalía para ejercer la acción penal pública, como son la mínima intervención penal y la oportunidad, y un capítulo de la conciliación penal. Así también tenemos práctica de forense penal y un capítulo de política criminal. Todos, todos, absolutamente todos, enfocados a lo que es la dignidad humana, puesto que muchas veces se hacen leyes, se hacen dogmas, se aplica, entre comillas, justicia, olvidando la dignidad humana y el ser humano que no va a ser cortado. Doctor, quisiera consultarle algo. No es el asunto de la incumulidad, que todavía hay ciudadanos, usuarios que se quejan porque presentan denuncias que finalmente no tienen un desenlace de aplicación efectiva de la justicia, a pesar de los avances tecnológicos, investigativos, del contingente de la medicina legal, simplemente no hay avances. ¿En qué medida esta contribución que usted hace, esta publicación, puede de alguna manera favorecer al usuario de quienes buscan la aplicación efectiva de la justicia? A ver, la impunidad penal tiene un problema de fondo. El problema de fondo es de que no existe, yo le decía en una entrevista a usted, una política criminal seria que se establezcan cuatro parámetros importantes, como son la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención general y la prevención especial. En síntesis, prevención primaria, hogar, familia, trabajo, prevención secundaria, la policía trabajando con nuestros centros de una manera directa, prevención general, aplicar leyes, sí, pero no con la irracionalidad penal. Estoy revisando, periodo del mundo, la irracionalidad penal continúa, tratando de pedir pena de muerte para todo el mundo, menos de 40 o 50 años. La prevención especial, lo que usted me decía, la prevención especial ya es cuando se comete el delito, existe el infractor y no se aplica esa prevención especial para tratar de que ese autor, separado de la sociedad, siga haciendo daño. ¿Dónde está el problema de fondo? El problema de fondo es que la fiscalía se encuentra todavía distraída con delitos de baratela o de poca monta. Todavía seguimos metiendo las cárceles a las personas que tienen un gramo de droga, cuando en realidad esa fiscalía sigue siendo distraída de cosas pequeñas y no se preocupa en realidad de temas realmente importantes que usted las acabó de mencionar. Muchas veces la víctima no le interesa ya. No hace muchos años, menos de 20 años, seguíamos mandando a la gente a la cárcel por una narina, por un cilindro de gas, por un par de zapatos, cuando la víctima decía, no, esos zapatos, gracias, ya me pagó unos más caros incluso. Sin embargo, el Estado seguía distraído. Uno de los problemas es que la fiscalía debe enfocarse a temas realmente específicos y la racionalidad penal tenemos que frenarla. Seguimos metiendo a la cárcel por no tener licencia. La cárcel debe estar netamente para delincuentes y para criminales. Yo pregunto, ¿una persona que no tiene licencia es un criminal? Es cierto, una persona que no hizo una observación del derecho administrativo, hizo una observación de una situación en concreto, pero podría ser castigado por un derecho administrativo con una multa o con un trabajo comunitario, pero no es necesario llenar las cárceles. Estamos en una hiperinflación penal, pues la persona se llama cuando ella habla al respecto. Estamos en una hiperinflación penal que provoca penalizar todas las conductas irrelevantes. Provoca que existan muchos presos, exista exceso de sobrepoblación en las cárceles y estamos dedicando al Estado, fiscales, jueces, policía, inteligencia, a cuestiones mínimas y delitos realmente graves, delitos realmente que afectan a la vida, delitos realmente que afectan a la paz ciudadana, las dejamos en nada. Gracias. Gracias. Sí, nos trae un ratito para que vayan tomando un cafecito que queremos en este día frío. ¿Qué queremos comunicar? ¿Estamos comunicar algo importante que va a haber en el lanzamiento? Señor Ruto Alcalde, muchas gracias. Buenos días, doctora Machado. Gracias, doctor Marcos, por la invitación. Muchísimas gracias. Bien, permítanme primeramente ofrecer un saludo muy cordial a todos los distinguidos comunicadores sociales aquí de Loja y de Catamayo que se han dado cita. En realidad eso no voy a intimizar más hoy al cantón Catamayo. Permítanme también felicitar al doctor Mario Chivoga por este aporte jurídico que lo hace a Catamayo, a Loja y al país. Bien, querido presidente, por decir de otra manera el municipio de Catamayo, como es que la señora alcaldesa, la abogada que ha sido en el león del Cis de Lusuriaga, ha tenido la iniciativa en coordinación con el señor autor de la obra, las ciencias penales en la dignidad humana, y hacer el lanzamiento de la obra. El municipio de Catamayo quiere hacer la cordial invitación a toda la ciudadanía de la provincia de Loja y el país para que se desita este día viernes 27, a partir de las 18 horas en el salón auditorio del municipio de Catamayo, donde haremos un acto formal, donde el autor de la ODA, el doctor Marlon Chivoga, dará a conocer de manera amplia todas las temáticas y sus experiencias en la formulación de esta obra jurídica de gran aporte y relevancia nacional. También estaremos en este acto cultural, y también estaremos como municipio también, reconociendo la noble labor de la doctora Paulina Aguirre, y el doctor Carlos Ramírez, perdóneme por favor, y a lo cual hacemos pública la invitación a todos. También quisiera ser público, también si me permite, el doctor Marlon también, la invitación de Machado. Catamayo también está celebrando también otra conquista, también el doctor Max Tandazo, también ha sido reconocido a nivel nacional como uno de los mejores juristas y jueces, y también en las fiestas, en la sesión solemne del 22 de mayo, y estaremos condecorando también a la sesión solemne, y les hago la invitación de parte mía, y también de parte de la señora alcaldesa, que me honro también en representarle siempre los actos que me delegan. Nuevamente yo quisiera felicitarle al doctor Marlon Chivoga, es un orgullo para Catamayo y para la provincia de López. Y recomiendo a todos, por favor, leamos esta obra, que la revisamos, es una obra, un gran aporte a las ciencias políticas. Muchísimas gracias por la generaleza, y un saludo de parte de Catamayo para todos los presentes, y ustedes, distinguidos, relacionadores juntos. Doctor, en esencia, ¿qué recoge su obra? En esencia, recoge las ciencias penales, en la identidad humana, vistas desde un enfoque humanitario, sin olvidarnos del ser humano que nos está. Si, si usted, yo puedo repetir todo, por favor. En sí, el libro se compone de ocho capítulos. Un capítulo de filosofía penal, criminología, derecho penal, derecho procesal penal, donde analizamos los principios constitucionales que sujetan a la Fiscalía en el ejercicio de la acción penal pública, como son la oportunidad y la mínima intervención penal. ¿Y en la época actual? En la época actual, la parada es el artículo 195 de la Constitución, y la conciliación penal, lo cual provocaría la no hiperflación penal, la no irracionalidad penal, que está provocando que las cárceles se llenen, y que los organismos de control, escanes, jueces, y se dediquen a delitos de vagatella o de poca monta, y en realidad no nos enfoquemos a los delitos informantes. ¿Cómo puede eso? ¿Cuáles son los de vagatella y de poca monta y los informantes? Erroban un celular y ponen ocho años de cárcel. ¿Es un caso, no? No, sin embargo, existen millones de dólares que resultamente son desfalcados y no superan la pena de cinco años. ¿Quién hizo más daño? ¿Y en su libro ha sido una reflexión de a qué obedecería esta desproporcionabilidad y asistiría en las penas? Sí, por supuesto. Es por lo que no poseemos una política criminal seria, una política criminal seria donde podemos establecer el tema de la prevención. Y, bueno, me das un segundo y te explico. El tema es de que tanto Latinoamérica como Iberoamérica, y por lo tanto Ecuador no se queda afuera, solo nos dedicamos a la prevención general y a la prevención especial. ¿Qué significa esto? Prevención en general es cuando tú coges y pones una pena y amenazas a la sociedad con que va a ser castigado si cometen esa presión. Pensamos que cuando ponemos una pena, nadie lo va a hacer, pero sin embargo, nos olvidamos de la parte subjetiva, es la parte que envuelve al delincuente y a lo que hizo cometa esa delincuente. Entonces decimos, ah no, el índice de robo de celulares es el 80%. Vamos a imponer una pena de 8 años para que nadie lo haga, sin embargo, se lo hace. ¿Por qué? Porque no se mejoró el aspecto económico del sector, porque no se trabajó en la prevención de ese niño, de ese adolescente, de esa madre embarazada. Entonces, muchas veces la sociedad quiere castigar lo que en su momento no pudo evitar. Entonces nos quedamos solo en la prevención especial, imponiendo la pena en la prevención general, imponiendo la pena en la prevención especial, deteniendo al detenido, mandándolo a la cárcel, pero sin embargo, llenamos las cárceles de pobres, porque quienes cometen los delitos de abogatera y de poca monta, por urblar son personas que no tienen ni para un abogado. Claro, pero hay quienes que meten otro tipo de delitos a que están vinculados al sector público. Eso se llama los delitos de cuello blanco, son los delitos de cuello blanco, no son los delitos comunes, que por urblar siempre pasa lo que siempre pasa, que eso queda en la impunidad. Ciencias penales en la dignidad humana, se denomina su libro. ¿Cuál es la parte que no se ha tomado en cuenta por el Estado que tiene que ver a la dignidad humana? A ver, no hay una política criminal seria por parte del Estado, no existe una prevención primaria y una prevención secundaria, es decir, no trabajamos en escuela, trabajo y familia, y a la vez la policía trabajando, una política criminal seria que abarca todos los sectores, educación, trabajo, por ejemplo, recién despertamos con el tema de los delitos sexuales de los menores y comencé a ver por un momento campañas en televisión de cómo un niño debe protegerse, pero son esporádicos, son temas esporádicos, temas de prevención esporádicos, pero debemos trabajar, a ver, y me gustaría revisar, que lo investiguen, si en realidad en los libros de educación, de primaria y secundaria, se establecen este tipo de prevenciones, presenta una prevención, una política criminal seria, en donde todos los estamentos, política, educación, trabajo, sectores empresariales, trabajemos en una prevención del delito y con una política criminal seria, podríamos ver resultados en unos 20, 30 años. ¿Qué propuestas se asociende el delito? Algunas, muchas, pero bueno, en resumen, los más importantes, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar el peso de estudios de universidad, con respecto al tema del estudio del derecho penal, el penalista no puede seguir estudiando, seguir estudiando solo derecho penal, y derecho a cruzar penal, seguimos quedándonos en la formación general, y prevención especial, estudiamos, cuál es la pena, y cómo se debe salvar, cometer alineada, nada más, no, debemos estudiar política criminal, debemos estudiar criminología, debemos estudiar filosofía sonar, por eso hago un estudio, porque incluso me gustaría que este libro sea parte de un estudio universitario, porque estas materias que yo estudio y analizo aquí, las universidades no las toman en cuenta, y ya no es posible que en el siglo XXI, un estudiante no se prepare en ese libro. Por lo tanto, ¿están las universidades sacando estudiantes de derecho, o no actualizados a los temas que usted está planteando en la universidad? Yo considero que no, yo tuve un martirio muy fuerte en la universidad, que fue que me quitaron el estudio de la filosofía, y hasta ahora sigo resentido por eso. ¿Qué otra recomendación hace, doctor? En el libro el tema es de que debemos analizar la criminología como parte de la criminalidad, la criminología sobre todo crítica, es decir, tú no puedes simplemente coger y sancionar a una persona por un delito, hay que analizar el contexto, hay que analizar por qué, para qué, y cuando analizas el por qué y el para qué, te das cuenta que los menos culpables a veces son los delincuentes. ¿Dónde se le pueden crear? En todo el país, la operación de estudios y publicaciones lo publica en todo el país, tiene más de 80 librerías jurídicas a nivel nacional, y una forma rápida de buscar, de acuerdo a la provincia, es ingresar a la página www.cep.org.es, hay puntos de venta, hay un ícono de puntos de venta, salen todas las librerías del país, todas las provincias, y por ejemplo, si tú picas en Quito, salen 12 librerías jurídicas, en Guayaquil salen más de 10, en Loja tengo entendido que salen 3 librerías de trabajo de hacer, en King Loja está vendiendo el licenciado Vicente Grande, un licenciado de libros del comisariato El Estudiante, y está en todo el país, no te podría decir exactamente, pero está en todo el país. Gracias. Doctora. Sí, en realidad, la obra, sí, la revisé, la obra, salió a la justicia pública, prácticamente, para su lanzamiento, que será este viernes, 28, 27, a las 6 de la tarde, en el municipio de Catamayo, ya lo habló, el vicealcalde, en representación de la alcaldesa Yaleni Guerrero, haciendo una invitación extensiva a Loja, a la provincia, porque se van a dar dos hechos importantísimos el día abierto, el lanzamiento del libro del doctor Mano Chiribóca Aguirre, Ciencias Internales en la Comunidad Humana, pero también, el pueblo de Catamayo, a través de su alcaldesa, condecorará a la doctora Paulina Aguirre, como presidenta de la Corte Nacional, al doctor Carlos Ramírez, expresidente de la Corte Nacional, los condecoran precisamente por la labor brillante, y por ser íconos. Yo creo que Loja, el haber nacido Paulina en Loja, significa que, según el pueblo de Loja, el pueblo de Catamayo, es el brazo de fiestas, no sabemos que... Pero de ellos no nacen, porque de las que están revolucionarias, como las que está hablando el doctor Chiribóca, precisamente, ¿por qué de dos personas vinculadas al máxima jerarquía de justicia en el país no nacen este tipo de ideas? Porque realmente, yo creo que Paulina Aguirre, trasciende mucho más allá de la publicación, trasciende por haber sido una jurista, que desde sus primeros años, ya como profesional... Es catedrática universitaria. Catedrática universitaria. Puede ser resueltas, pero yo creo que el hecho de que Catamayo, al iniciar sus fiestas, traiga tres personajes importantes para reconocerlos y aproveche un acto que es el lanzamiento del libro del doctor Manuel Chiribóca, significa el trabajar, le digo, multidisciplinariamente, precisamente, para conseguir que... que lo penal no únicamente esté inmenso en el tema político de la gente que fluya derecho, sino que tiene que ser un libro de propuestas mucho más trascendente cuando hablamos de la dignidad del ser humano como una categoría superlativa que nos permitirá tener una cosmovisión diferente de lo que es la vida. Yo siento algo que aclaran en este tema, porque gracias por cuestionar, de eso es el trato de perdir, de sacar más allá de lo normal. A ver, ¿por qué Carlos Ramírez? A ver, Carlos Ramírez primeramente es un ícono en la parte jurídica del país. ¿Por qué? 12 años perteneció a la ex Corte Suprema, después Corte Nacional y en la actualidad, antes del corregismo, luego el corregismo y después del corregismo. 12 años en donde fue ministro y juez, de los cuales 12 años fue presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hoy por hoy Paulina se desenvuelve como la primera mujer en la historia del país. ¿Por qué la corte interesante de Carlos? Sencillo, porque fue el artículo 195 de la Constitución de la República de Ecuador que establece los principios de oportunidad y mínima intervención penal que es donde nace este libro. Este libro nace producto de que en ese artículo sujetan a la Fiscalía a que se sujete a la oportunidad y a la mínima intervención penal. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que no se han desarrollado esos dos principios. Es decir, no han existido libros en el país que desarrollen esos dos principios aterrizándolos al Ecuador. Entonces, Marlon Chiriboga llega y hace un aporte. ¿Pero de dónde nace un aporte? De juristas como Carlos, como Paulina, que estando desde allá pusieron los pilares fundamentales. Si ellos no hubieran puesto los pilares, este libro, es decir, esto podría ser como manera del techo o la solapa de la empresa. Pero los pilares en que yo me baso y en donde incluso me agarro duro es lo que en su momento ellos aportaron desde la parte nacional porque ellos tienen la fuerza, la fortaleza de provocar los cambios rotundos en ese aspecto. También tenemos que darnos cuenta que Paulinita es especializada en el tema laboral, no es el tema penal. Pero bueno, al margen de esto, ellos desde arriba ponen los pilares fundamentales y provocaron cambios como por ejemplo la reforma de la Constitución que te dije en el 98, la reforma del Código Proceso Penal en el 2000 con Washington Pesantes permitieron las medidas cautelares, suavizaron el derecho penal, aplicaron la mínima intervención penal. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que todos esos postulados se protejan y que se mejoren y que sean aplicados. Porque si no los aplicamos, si no los protegemos como por medio de estos libros puede que volvamos a la irracionalidad penal lo cual no es la solución. La solución no es la pena de muerte, la solución no es aumentar las penas, las soluciones van más allá. Ejemplo para no confundir, la criminalidad es como una epidemia. ¿Qué pasa cuando hay amenazas de lluvia? Yo veo que fumigan, veo que la gente automáticamente se llama prevención y así evitan una pandemia. Pero ¿qué pasa con la criminalidad? Evitemos la prevención. La sociedad, digo que se va a lo vaquerísimo, la sociedad trata de castigar lo que en su momento no pudo evitar. evitemos niños en la calle, evitemos eso, evitemos hambre y vamos a evitar muchas denuncias. Gracias. Ahora sí los invito para tomar un cafecito del fuerte tan importante lanzamiento y que se pueda hacer porque es lo que se va a hacer y la provincia. Gracias. Unos minutitos por favor con el hilo. Ya, vengan, vengan a la reportaje. Gracias.